que pone que siete personajes, no me entiendo, es mentira si estaremos solos, máximo va que guapo cinco minutos, esto tarda más, eh le mola el Blade, eh, pero vamos, el Rambo está muy bien reparte muchísimo Rambo ya estamos, hemos hecho un Norri de los cojones vale, por aquí para abajo ya no se puede ir mal, ¿no? que disparo, tío por detrás vamos, vamos, hijos de fruta vamos, hombre, venga a bajar tenéis que bajar, no, hue... vamos, vamos tío, esto yo no lo he visto en Youtube esto tiene que ser la puta risa, tío no me jodas va, cuando lo suba yo, me subirá, lo subirá, luego o lo como reparte, tú, no lo acordaba jiji, 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 has flipado, eh, colegui oh, sorpresa vení, vení, que no me deis miedo toma, 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 va es que este pegado no es tiraco, que flipas coge el checkpoint oye, quiero subir allí quiero subir, quiero subir jaja 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 vamos, vamos, Arnold venga, Arnold joder, Arnold vamos, hay que ser el hotel scuff hume, un hombre a ver quién eres no me gusta se mea, tío no me gusta mea, eh es una mierda lo del fuego te dejas que acercar muchísimo bueno, no te quieras eh, ¿y ese? ¿está vivo? ¡Uah! 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 vamos para abajo vamos toma, hombre que te quemo voy a bajar con este no, voy a salvarle quiero Terminator, eh o alguno de esos ¡Va, Rambo, me encantas! ¡Me encanta, Rambo! mira lo que vamos a hacer, Rambo vamos, Rambo vamos, Rambo vamos, Rambo ahí estamos ¡sorpresa! ¡Uah! me voy por aquí me voy por aquí ¡tiene la vuelta! ¡Uah! la polla la polla la polla esto ¡ay! ¿hay alguien viéndome que se conecta a la play que se chica esto y jugamos los cuatro, tío? ¡ay, me descojones! esto de cuatro podíamos mentir en los likes, ¿no? podíamos probar los likes y es duelo por equipos, tío Mira, el juez Drez Hola, soy el juez Drez Hola, soy el juez Drez Parate a morir Uh, kamikaze 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 Si lo he visto, lo he visto Se va a matar, hijo puta ese Ahí lo llevas Vamos A ver, ¿dónde está la gente? Esto lo voy a matar desde aquí Ahí va Cabrón Me ha matado al final, tío Qué buena, tío Vamos, ahí ¿Cuánto he tardado? A tope Venga, va, 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 va Soy Blade Hola, soy Blade Eso me mata No me jodas, tío Cosas de novato No pasa nada Ahí van los perros Esos, tú Es que este Tiene unos pedazomiciles Eso es Nager, tío Me gusta Rambo Rambo y Bruce Willis Y los parten Y los parten Ambre, muérete ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Coño? ¿Este es el de Men in Black o qué? Claro, Will Smith Vamos, Will Mira, el hombre de negro El hombre de negro Qué bueno, por favor Dios Este Men in Black Este no ves ni el mapa, tío Oye, pero Will Smith No interesa, eh No ves ni el mapa, tío ¿Cómo voy ahí? Joder, Will Smith, tío No interesa, tío Vamos, Will Smith No me gusta Will Smith Demasiado heavy eres, tío A este tampoco me gusta Anda, esos son minas Vamos, Chuck Chuck Norrie nunca falla, tío Te sentíos duro en el mundo Es Chuck Norrie No lo vamos, Chuck No es como Chuck Norrie No miraremos el mundo, tío La gente como Chuck Norrie No se rompe esto Ahí no puedo pisar, ¿no? ¿Por qué me he vuelto antes ahí? ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! Vamos, qué buena Joder, qué buena ¡Eh, no, no! No me jodas De un puto toque, mueres Lanza llamas, se mea No me gusta ¡Oh, vamos ahí! Joder, tío Es que mea la lías, eh La lías Ahí está muy entretenido La verdad Que ha dicho Joder, no me entero ¿Qué ha pasado? Ah, que lo he empezado Vaya fail, tío Vaya fail Soy el juez Hola, soy el juez A tomar por culo el perro ¿Eso? ¡Uy, mira! Cosas de novato, tío Es la primera que juego Es lo que hay Pero me está gustando ¡Hijos de puta! Toma esto, hombre ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, hombre! ¿Quién soy ahora? Men in black ¡Vamos, Will! ¡Vamos, Will! ¡Vamos, Will! ¡Pasadse la Will! ¡Vámonos a Will! ¡Joder, tío, Will! Es que revienta este mapa, eh ¡Míralo! Pero ¿cómo vamos a jugar aquí así, tío? Si no se puede contigo ¡Mataré! ¡No la ha matado! ¡Venga, tío! ¡Ah, pues Blaze, sí! ¡Toma! ¡Me encanta, Blaze! Lo que pasa es que a Blaze le cuesta mucho ¡Vamos, avanza, Blaze! ¡Tú puedes! ¡Eso, ese! ¡Rambo, Rambo, Rambo, Rambo! ¡Rambo de los number one! ¡Vamos a por ellos! ¡Hostia, eh! ¡Se complica ya esto! ¡Pero qué voy a hacer con el lanzallamas, cabrón! ¡Oye, oye! ¡Esto es serio ya, eh! ¡Esto es serio, eh! ¡Este no me gusta, coño! ¡No! A ver si cae Ahí estamos No, es que este tira hace cuatro O sea, este no dispara Tira hace cuatro directamente ¡No mola! ¡Pumba! ¡Anda, no se lo come, sí! ¡Te la has comido! ¡Hostia, a ver cómo voy yo ahí! ¡Oh, oh! Me he cebado Me he venido arriba ¡Me está costando esta, eh! Vale, estoy Sean McCroney ¡Ah, con esto no puedes! Esto es la hostia Joe McClean Pues no sé si cambiar o quedármelo Venga, va Cambiamos ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Quién manda? Me voy por el otro lado Me voy por el otro lado Porque si no luego me he quedado atascado ¡Y! ¡Ah! ¡Ah, toma por culo todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pumba! ¡Toma ahí! ¡Vamos! ¡Salvado! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No me gusta, Will! Bueno, aquí puede ir bien para el camión este ¡Toma, hombre! ¡Oi, vos! ¿Y eso? ¡No, no, no! Esto se está complicando, ¿eh? Había que hacerlo Me he muerto aquí ya muchas veces ¿Y ese se ha quedado gubeado o qué? ¡Uh, uh! Bueno, aquí nadie se queda gubeado Aquí hay que matarlos Se matan Morir Es que aparda No sé si cambiar o ir con este, ¿eh? ¡Hola! ¡Hombre! ¡Puta mierda que me matan! ¡Me han matado! ¡Me han matado otra vez! ¡Vamos, Play! ¡Vamos, Play! ¡A por los perros! ¡Vení, perritos! ¡Vamos a por nosotros, familia! ¡Oh, Dios! ¿Snake Bros? ¿Este quién es? Este no sé quién es, tío ¡Oh, pero me gusta! ¡Me gusta el tirito que tiene! ¡Muérete, muérete, hombre! ¡Dame, muérete! ¡Eh, eh! ¡Sanimos al lado! ¡Cabrones! ¡Eh, no! ¡Fuera! No me gusta este El de las granadas, ¿eh? Este que he tirado los C4 No me gusta, tío No me gusta El que he tirado los C4 ¡Joder, tío! ¡Me ha matado! ¡No me jodas! ¡Qué puntería tiene! ¿Son los amos aquí o qué? ¡Venga, por ellos, coño! ¡Venga, ya todo va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Destrucción! ¡Muerte y destrucción aquí a todo el mundo! ¡Toma, perrito! ¡Vamos, vamos! ¡A matar a gente de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Muele, muele! ¡Y tú también, hombre! ¡Toma, muele, coño! ¡Muele, muele! ¡Aaah! ¡Todos! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Toma la puta madre que parió! ¡A la que le da sin querer! ¡Pero! ¡No! Bueno, se ataca la mision, ¿eh? ¡Ataca, se ataca, se ataca, se ataca, se ataca, se ataca, hay que aceptar, los ataca. ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena, eh! ¡Joder! ¡No hay que joderse! ¡El juez dred! ¡Aaah! ¡Oye! ¡No me han dejado! ¡Ve a cambiar de mando! ¡Ve a cambiar de mando! ¡No tiene pausas, sí! ¡Ve a cambiar de mando, eh! ¡No tardamos ni un pedo! ¡A huevo, wey! ¡Venga, va, 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 va! ¡Ve a cambiar! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Estamos ahí con el mando de pros! ¡Madre mía, tío! ¡Qué puta risa! ¡Ay, perdón, no he caído en eso, tío! ¡Ay! ¡Así, así, con ese mando mejor! ¡A ver, perrito, aléjate, tío! ¡A ver, déjame el cuartelillo! ¡Uuah! ¡Buah, yo tiro pa'lante, tiro pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, Blay, Blay! Blay, motívate No he visto la especial de Blay, eh O a estos así, armados, va a estar jodido ¡Aaah! Bajo ahí, ¿no? ¿O qué? ¡Sí, lo queréis todo! ¡Vamos, vamos, vamos, va! ¡Aaah! He muerto, tío, ya lo he visto todo, eh No tenía que quedar con este, joder No, 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 aquí está el Sean McClane Ya ves Vas a pillar, pero vamos Vale, vale, creo que me he dado cuenta que ahí se soltan esas cosas ¿Más? ¡Me han matado, tío! Es que... Oye, no es justo que te maten de una bala, eh Estás tú aquí dándote dos tias con... ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí eso no ha muerto! No puedo subir por aquí, por aquí, para jugarme o algo Es que con este jugador no puedo Claro, no puedo Oye, se atasca el nivel Se atasca el nivel Venga, va, ni esperar a los viejos estos, ni nada, vamos Dispara, coño Creo que voy a hacer unas trampitas, eh Me voy a quedar con el que me guste y fuera Vale, Will and Me no me gusta No me gusta porque es que mira la que lía Mira, macho Encima salta para atrás y te cae, eh Mira la que lía ¿Tú has visto la que lía en un momento? No voy a matarlos, tío, me ha pasado Me están matando todo el rato Vamos para abajo Fuera, fuera, Will and Me fuera No me gusta Rambo, Rambo es de los mejores Esto que algo matará ¡Vamos, Rambo! No, hombre, si es que no las veo ni venir, tío Vale, me curo, me curo ¡Oh, que se inmola! No me he dado cuenta de ese, tío Joder, vamos Fuera, 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 fuera Oye, vale, ya Vamos, vamos, mátalo Vale, Chuck ¡Uh, casi me muero! Vamos, Chuck Otro, otro personaje Terminator, tío Terminator Pero qué puto gran del juego Terminator Dios, la hostia, Terminator Vamos, Terminator Mírale ¡Oh, no! A ver, ¿ahora qué? Eh, que lo que pasa es que se va para atrás ¡Oh, no! Qué falso, tío Qué buena Terminator, tío Por favor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ala cae de lía! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Sí, Ben? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estáis, hijo de perra? ¡Uy, va este! ¡Mírale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, hombre! ¡Toma! 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 ¡Un malo malísimo! ¡Toma, hombre! El de Mortal Kombat está Raiden, tío Y caza aquí Raiden de Mortal Kombat También está Ryu, ¿no? ¿Y qué? ¿Y eso es o qué? Está ahí el checkpoint Eso no es el checkpoint ¡Eh! ¿Qué no he visto? Vale, te quemo, te quemo ¿Cómo subo ahí? ¡Fuera! Me ha costado, ¿eh? Pero me ha costado ¡Vamos, equipo! ¡Oye, qué guay, tío! ¡Has sentido a gente para jugar juntos! ¿Cuánto he tardado? ¿Cinco minutos? ¡Ah, no! ¡Mira, qué rápido! ¡Vamos, venga!